¿Qué estamos esperando? Contando cada día, tu nombre todavía, lo estamos pensando Si pudieras vernos, felices y asustados Nunca estás preparado, ya vas a entendernos Sé que vas a alumbrarnos, nos vas a multiplicar Todo va a interrogarnos, viéndote llegar Vas a desordenarnos, las noches y los días Pero tu alegría, va a resucitarnos La vida es este asunto, que tendrás que transitar Sé que estaremos juntos, yéndola a buscar Tendremos que domesticarnos Mutuamente y aceptar, que siempre Vas a preocuparnos No lo podremos evitar No lo podremos evitar Entonces, los cuentos, las canciones Que ya olvidamos, volverán Trayendo misterios y emociones Que con amor te acunarán Sentada en mis rodillas Al trotecito lento Iremos tras los vientos, de la maravilla Tantos aprendizajes, nos esperan a los dos Y el de venir de un viaje Descubriéndonos Tantos aprendizajes Tantos aprendizajes Tantos aprendizajes Tantos aprendizajes Tantos aprendizajes Tantos aprendizajes Cortiz